En Iken estamos evolucionando el concepto de bienestar en el mundo y hoy te invitamos para que seas protagonista de este cambio. Nuestra misión es cambiar la percepción de salud que todos conocemos, por eso nos basamos en la prevención a través de hábitos y entornos saludables. Cuidamos los 5 elementos vitales para que el ser humano vive en bienestar todo el tiempo. Aire, agua, luz, descanso y nutrición son la esencia para el desarrollo de productos únicos e innovadores inspirados en la naturaleza. Más que un producto, promovemos un estilo de vida saludable que busca traspasar fronteras y transformar la vida de miles de personas. ¿Cómo lo hacemos? En Iken entendimos que al llevar lo mejor de la naturaleza a cada lugar que vayas, podemos convertir esos ambientes que te generan malestar, enfermedad, estrés y cansancio en entornos de bienestar. ¿Qué tal si primero haces de tu habitación un lugar de renovación y descanso total, un espacio acogedor, tranquilo, confortable, ideal para relajarnos y recuperarnos del estrés y cansancio del día? Ahora crea tu cocina ideal, una cocina donde las frutas y verduras son los protagonistas de cada preparación, un espacio en el que vivimos una nutrición responsable y saludable, y contamos con una fuente de hidratación y recuperación energética de forma continua. Imagina tu sala Nikkei, ese lugar acogedor, confortable y relajante en el que compartimos bienestar, donde salimos de la monotonía y podemos pasar de una mañana de juegos con los niños, a una tarde de tertulia entre amigos o incluso a una apasionante noche de lectura solo para nosotros. Sin embargo te falta transformar ese lugar en el que quizá pasas una gran parte del día, la oficina, conviértela en un ambiente de confort y vitalidad para trabajar, cómoda, iluminada, en armonía con la tecnología, en balance total para que la atención, el enfoque y la concentración estén al 100%. Ahora bien imagina que tienes la posibilidad de llevar y irradiar este concepto de bienestar a donde quiera que vayas. Con Nikkei podemos hacerlo, elegimos como diseñar nuestro entorno personal a partir del estilo de vida de cada uno y así vivir el bienestar. La evolución del concepto de bienestar de Nikkei está tocando tu puerta. Descubre y vive la posibilidad de transformar tus hábitos, tus entornos, tu vida.